¡Adiós! 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 ¡No eres! Se dice que el tesoro está en el corazón Corazón, tu corazón expreso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones pulcan. Voy a llevarlo donde hay, de ruida. Hay un beso al final, de la senda en que llueve a cor. Que le da un motivo al vivir. Y Cristo en mi retorno, la razón de mi existencia. Puedes dejar tu amor hasta morir. Oh, ya, oh, ya, oh. Oh, ya, oh. Tu preguitas, ¿dónde estás? O a dónde te dirigiste Él nos dejó, no hubo que seguir Solo sigue en copa, quiere ver mejor Y camina en sus pasos Pa' nada no suele, no es por así Hay un texto al final Canta conmigo De la selva en el que yo viajó Que da un momento al vivir Mi Cristo es mi tesoro La razón de mi existencia ¿Quién será mi razón hasta morir? ¿Quién será mi razón hasta morir? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Gracias.